Ante la crisis por la ola migratoria de más de 350 mil personas, Panamá anunció las medidas que entrarán en vigencia a partir de la fecha. Entre las regulaciones migratorias está la disminución en el periodo de turismo de 90 a 15 días y el incremento en la solvencia económica para ingresar a Panamá de 500 a 1000 dólares. Es importante aclarar, no es para todas las personas, no es para todas las nacionalidades. Como dije, según perfilamiento significa que las autoridades de seguridad del aeropuerto harán entrevistas previas para determinar si la persona que ingresa merece los 90 días de turismo o si le vamos a dar 15 días. También se removerán los puntos de control en Darien para no afectar a las comunidades, además de reforzar las deportaciones y expulsiones con vuelos charter. En estos 14 vuelos logramos deportar, expulsar a 157 ciudadanos colombianos hasta el mes de agosto, desde el mes de abril que inició la campaña Escudo. Adicional a los vuelos con nuestros propios recursos del Senan, hemos realizado deportaciones y expulsiones a través de los sistemas normales del Servicio Nacional de Inmigración, que dan a un total de 358 personas para un total completo, desde abril hasta la fecha de 452 ciudadanos que han sido deportados y expulsados. Esta inmigración ya no es inmigración, ya no es humana, ya se trata de un caso de seguridad nacional. Por tráfico ilegal de migrantes hay 31 investigaciones, 44 imputados y 17 condenados. Esta conducta penal tiene una pena que va de los 15 a los 20 años de prisión en su forma simple y de los 20 a los 30 años de prisión en su forma agravada. En los últimos meses, más de 500 migrantes fueron rescatados en la selva. Félix Antonio Chávez, Econius.